Hola a todos, muchísimas gracias por esta mención, me hace una ilusión tremenda, me hubiera gustado estar allí con vosotros, espero que para futuras ediciones podamos conocernos en persona, gracias al festival y al curado por haber tenido en cuenta mi trabajo en Carroñas. Espero que pronto nos podamos ver, un abrazo y viva el cine, viva el corto, porque el corto es cine.